Jesús, Jesús ¿Cuántos queremos probar la gloria de su Espíritu Santo en esta noche? Vamos, levanta tus manos Y entrega tu corazón por completo Al estar ante tu majestad Tu belleza igualable Mis palabras siempre faltarán Es un horror inexplicable A la luz de tu inmensidad Es tan poco lo que he visto En expectativa y en finalidad Una sola cosa pido Yo quiero probar y perderte Yo quiero probar y perderte Solo a ti, Jesús Solo a ti, solo a ti Tú no me podría acostumbrar Tú no dejas asombrarme Con confianza me puedo acercar Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Dile una vez más yo quiero Quiero probar y verte Jesús quiero conocerte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Quiero probar y verte Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Vamos una vez más Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y ver Te Yo quiero probar y ver Te Solo a Ti, Jesús Yo quiero probar y ver Te Jesús quiero conocerte Yo quiero probar, yo quiero probar Yo quiero probar Y solo a Ti, Jesús Solo a Ti, Jesús Te anhelo Tu voz levanta tu voz y viene Tu gloria quiero ver Tu gloria, tu gloria No te canses y dile Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver No sé si tú puedes decir esto con nosotros Si lo puedes creer y cantar Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Vamos cántalo Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Señor, Cristo Jesús, eres Cristo Jesús, eres mi Señor Diciste, tengo a Ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Señor, si te tengo a Ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Nada deseo, Señor, si te tengo a Ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Nada deseo, Señor, si te tengo a Ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Nada deseo, Señor, si te tengo a Ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de Ti Nada deseo, Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Jesús, porque si te tengo a Ti, yo encuentro mi paz, encuentro mi refugio Encuentro todo, porque cuando uno sabe y experimenta su presencia, es la paz de Dios que invade Toda duda, quebranta toda incertidumbre, quita todo temor Su perfecto amor, echa fuera todo temor Por eso es hermoso cuando cantamos, pero es más hermoso cuando creemos, que Él es nuestra plenitud, que Él es nuestro descanso Señor Jesús, gracias, gracias amado Dios Llénanos Llénanos en esta hora, llénanos, Espíritu Santo Llénanos Señor Jesús con Tu poder Si alguien necesita el amor de Dios, dile aquí estoy, eme aquí Señor Necesito de Ti, quiero más de Ti Quiero más de Ti mi amado, quiero más de Ti mi Dios Como un padre, como un amigo, te necesito Señor Cantamos Cristo Jesús, eres mi plenitud Experimenta su abrazo Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Última vez Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Y si te tengo a Ti lo tengo todo Dice lo que más fuerte Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo Señor Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Y si te tengo, y si te tengo a ti Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo, Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Una última vez, Cristo Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús